Aquí en Reacción en Cadena, señores, qué gusto saludarles, Carlos, Gerardo, Enrique, antes de entrar en el tema, hemos recibido muchas quejas de que aparecen, salvo Carlos, tanto Gerardo como Enrique, muy fachosones. Pues la gente que le manda esos recados a ti y a la producción, ni siquiera al Papa Francisco, me vale tres kilos de riata y me vale madres, la verdad. Es más, me voy a quitar la camisa. ¡No, no, no! ¡Ponte! Es más, ya. ¡No, el señor no! ¡Carlos, este ya se salió de control! ¡Ya Juan se nos fue de control! ¡No lo veo, no veo! ¡Lo veo, Gerardo! ¡No, ya se fue! ¡Qué bueno que no lo veas! ¡Enrique! Luis, Luis, y es día cuatro, ¿eh? ¡Día cuatro! Al ratito, ¿qué va a pasar? Ya, ya regresamos. No quiero imaginarme... Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¡Suscríbete al canal!